Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández anunció el despido de 1.500 trabajadores de su administración como parte de las medidas de austeridad. Explicó que la situación no es fácil, sosteniendo que se realiza la desaparición de áreas, lo que ha redundado en el despido de personal. Es probable que si se esté despidiendo personal, estaríamos hablando de unos 1.500 que están en ese proceso y los que tienen derechos y están siendo liquidados, con algunos está negociando el pago de tres meses del salario y es que refirió que existe una ley orgánica de la administración que contempla la desaparición de áreas, hay muchísimos empleados que entraron hace unos meses y que no tenemos manera de sustentar la plaza, nada más en gasto fuera del presupuesto encontramos 3.500 millones de pesos, no hay dinero y no hay como cubrirlo y sería una irresponsabilidad de mi parte que harás de mantener una popularidad de darle chamba a todo mundo sostuviera eso, abundó. La administración estatal confirmó el ajuste a las prestaciones del personal de confianza, en el cual los nuevos contratos especifican que sólo podrán gozar de 45 días de aguinaldo, además se han entablado pláticas con los sindicatos para que los nuevos sindicalizados sólo cuenten con el mismo número de días de aguinaldo y no 90 días como cobra todos los trabajadores de base. ¡Suscríbete al canal!